bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo desde la cabina con el histórico mario alberto que empecé histórico parece que te dije viejo marito les habla fernando palomo portugal enfrentará a irlanda pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel ah La Censio Diogo saldrá con Bernardo en el extremo del campo El delantero ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, Mr. Champion Joaquín Silo Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida Esta lleva peligro Esta pelota es del arquero Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo Lo que define partidos, esa contundencia de un animal goleador Una de las grandes sorpresas de este siglo es este jugador No se cansa de él mismo querer superarse año tras año Toque de balón impresionante Le pega muy bien y fuerte con las dos piernas Va bien de... Podría darse letras Bien hecho en esa pero la pelota sigue viva No hace mucho que empezó este partido Fernando y el arquero me parece que va a ser el protagonista de este partido Jeff Hendrick Está transitando el perímetro del área buscando un espacio Y lamentablemente la jugada que termina en... John Moutinho Ah, qué opción que tiene La va a aprovechar Ojo que va a marcar Ahí está Cristiano Ronaldo Un fenómeno siempre bienvenido al gol Este gol es una maravilla Después de haber dejado al defensor patas para arriba como se dice Es un monstruo Rueda de nuevo a la bola Portugal tiene la ventaja Apetecible avance si lo hace bien Robinson Supera su marcador Atento, lo puede centrar Ha llegado la pelota y no la puede controlar Palinha João Moutinho Se le escapa la pelota a Portugal Viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue Va a probar toda la artillería el conjunto portugués Tapa es, atentos Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Coleman Matt Doherty Se pasan la pelota para buscar un vacío Y le pega con un tubo Y le pega con un tubo Es el gol de la igualdad Estos señores no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy Vemos ese fruto Qué lindo gol Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón Sigue con la pelota Es obvio que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento de lo que hizo Se ha ido arriba esa pelota Pero ha sido un buen intento Anota Fernando Potencia Perfecta Dirección Perfecta Pero un poquito arriba Robinson Jeff Hendrick Ha entrado muy bien Leal Atento que desde ahí Le puede pegar Parecía un ataque claro Se ha escapado Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Un pase de lujo el de Bruno Atento Quizá bocha le cayó a Cristiano Se viene, se viene Ahora la banda larga Con ¡Portugal! Ahí tenemos la repetición De un contragolpe mortal Pues la verdad que la podía haber colocado Pero Siempre dispera Prefirió patear fuerte Y ahí vemos las consecuencias Que lindo gol El partido por ahora Dos a uno Yo cancelo la lleva Tira al centro Cae otro Y poquito a poco Están aumentando la ventaja Dos a patas La confianza Viene a raíz de ganar partidos Y por ahora el marcador Tres a uno Le están dando un minuto de agregado al compromiso Bernardo Silva Bruno Fernández quiere controlar Ahí va Cristiano Esta no lo puede fallar Ahí está Llegamos al final de la primera parte Ese es un verdadero hombre Con este silbatazo ponemos en marcha el segundo tiempo Portugal arriba Se vienen 45 minutos diferentes Danilo Pereira Danilo Pereira Yo cancelo Pase para Danilo Portugal que pierde el esférico Cristiano Ronaldo la tiene Ahí está Cristiano para definir Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Jeff Hendrick Stephens Que buena acción El cuadro portugués ahora con espacio por el costado Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota A probar toda la artillería El conjunto portugués Ahí está Bruno Fernández Y le pega con un tubo ¡Eco el troooool! A 30 de Cristiano Ronaldo Volvamos a ver si el que tiene la jugada ¿De dónde viene el pase? En Cristiano Ronaldo Que nos tiene acostumbrados A los disparos de larga distancia Esta vez no era tanto Pero así mismo la clavó Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra Matt Doherty Y siguen dejando el espacio Qué agujero grande Y los delanteros lo están aprovechando Es hora de hacer un cambio Dice el técnico João Motinho Rafael Guerreiro Y ahí se va conduciendo la pelota Y no la presta Ahí está una tajada maravillosa Reservada Solo para grandes arqueros Nunca me imaginé Fernando ver Lo que es capaz de hacer un arquero Bajo los palos Impresionante Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Acá termina la jugada Habrá que advertirlo Pero este juego pasivo Va a terminar castigándolos Ahí quedó solo él Y el arquero Y la gloria además Eiza se va afuera Se desperdicia Un mano a mano Otra vez quiso pegarle fuerte A la pelota Y lo único que hizo Errarle el arco Por Dios Le llega la pelota Pero también la marca pegajosa Controlado bien el balón Sigue No abandona el ataque Esa pelota buena Epa Flor de atajada Que se acaba de mandar Pero atentos Que hay bandera Levantada Hay cambio ahora Y vamos a ver como esto Llega a impactar El trámite del partido Yo cancelo Yo mutiño Hermosa asistencia Y peligro Gran intento Sin el resultado Que esperaban Recibe la pelota Fuerte llega la marca Pero se ha quedado Con el balón El balón Que sale disparado Ahora sí Se viene Se viene Esto termina En saque de arco Y nada más Mario creo que hoy Se ha levantado Con el pie izquierdo No le ha salido Absolutamente nada Digamos que la participación Nula Tiros al arco Ninguno Su equipo va perdiendo Y el rendimiento De él ha sido Muy Tiene que jugar Con la cabeza bien fría Gran paz y puede ser Puede convertir Maravillosa la extensión De la arquera Y la verdad Ver la actuación De este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo Va la pelota Desde el córner A la olla El cabezazo Y arriba apenas Uy que cerquita pasó Eso sí que tenía Olor a gol Llegaron a presionar Arriba al jugador João Mutinho Son menos de 10 Los minutos Que le quedan Al partido Qué desperdicio Mirá el pase Que acaba de entregar João Mutinho Grano que sirve París Papá Ha sido Sensacional Esta tajada Ahí se viene La transición A toda velocidad Sin sobresaltos Le queda el balón De nuevo Ahora que tiene La pelota A ver qué puede Conseguir con ella Se va a terminar El partido En los próximos 60 segundos Fuera del juego Bastante claro Hasta obvio Te diría Esa pelota Se va por el costado Ahí lateral Clara intercepción Se termina el partido Una muy buena victoria Para el equipo local Sin duda Mario Yo no sé Si el objetivo De estos muchachos Era jugar Un gran partido Pero vaya Que lo han conseguido El trabajo previo Ha dado sus frutos No sé